hola amigas bienvenidos a mi canal nuevamente hoy día estaremos haciendo en este vídeo estos dos envases decorativos que puedes utilizarlo en cualquier parte de tu casa yo los uso esto para poner algodones y las esponjitas para make up en este vídeo estaremos aprendiendo a hacer esta pintura de imitación mármol y los materiales que necesitan para este proyecto es un envase de vidrio de la forma o tamaño que tú quieras un pequeño candelabro reglas tijeras sharpie para la tapa vamos a usar esta maderita que tengo en forma circular un jalador en caso no tengas tú la madera puedes hacer dos círculos de un cartón grueso y pegar los dos y luego armar tu tapa imitación mármol necesitas de estos spray en color blanco o negro y plateado para decorar necesitan de estas cintas que tienen mucho brillo de flores también la silicona caliente y bueno vamos a empezar tenemos nuestro envase que vamos a pintar lo primero que hacemos es limpiar con alcohol y vamos a medir del borde hacia abajo 4 centímetros por todo el rededor ahora colocamos nuestro tape nos aseguramos que esté bien pegado y vamos a limpiar una vez más con nuestro algodón y alcohol dejamos que seque y bueno vamos a ir a pintar vamos a empezar a pintar sacudimos bien el spray con el que vamos a pintar a una distancia de 20 centímetros dejamos que seque esta primera capa y luego le damos una segunda bueno entonces ya secó nuestra primera capa le vamos a dar una segunda esto dejamos que seque bien y vamos a volver bueno aquí tenemos nuestro envase de vidrio que pintamos dos veces con blanco está bien seco ahora vamos a empezar a hacer nuestra imitación mármol para eso necesitas un contéiner de plástico con agua pinturas que son un spray voy a utilizar blanco silver y negro voy a poner un poco de blanco luego un poco de silver y negro vamos a poner un poquito más de blanco y ahora agarro mi contéiner y lo que voy a hacer es voy a empezar a pasar por donde puse pero para eso voy a estar removiendo la pintura que sobró y quitamos y nos queda este marmoleado voy a quitar todo el exceso de pintura que quedó aquí en el agua no necesitas cambiar de agua le ponemos la pintura blanca un poco de silver negro y le voy a aumentar un poco más de blanco sobre el negro y agarramos nuestro contéiner vamos a poner donde deseamos que quede la pintura remuevo todo el exceso que queda levanto y nos queda así y y y y y y y Bueno, esta es la imitación a un mármol sobre vidrio. Espero les haya gustado. Y ahora vamos a pasar a quitar todo el tape que pusimos. Bueno, ahora dejamos secar y luego regresamos. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro envase que pintamos la imitación mármol. Ya está seco. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar toda esta parte del vidrio que quedó manchado. Vamos a limpiar con un poco de acetona. Quitar todas esas manchas de pintura. Y ahora que terminamos de limpiar, vamos a limpiar con alcohol. Vamos a limpiar bien porque es donde vamos a pegar nuestro candelabro. Vamos a pegar así. Entonces voy a limpiar con el alcohol esta parte de nuestro candelabro también. Y vamos a usar el E6000 para pegar este vidrio y queda bien pegado. Pueden usar cualquier otro pegamento que sea fuerte. Entonces lo que hago es vamos a ponerle una buena cantidad en todo alrededor. Y voy a ponerle un poco de silicona caliente para que eso nos ayude a que se sostenga en un solo sitio. Ponemos en el medio y hacemos presión. Entonces esto vamos a dejar aquí que seque. Ponemos algo de peso aquí y vamos a regresar. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro container que ha secado, que pegamos el candelabro. Esto está bien pegado. Ahora vamos a empezar a decorar. Vamos a empezar poniendo nuestra flor. Vamos a utilizar la silicona y voy a ubicar el primero. Voy a ponerlo más o menos ahí. Entonces empezamos a pegar todo. Ahora continuamos con este de aquí. Y vamos a colocar debajo. Entonces nos va quedando así. Vamos a continuar este de aquí, que es de uno solo, que también cortamos de la misma cinta. Entonces nos está quedando así, decorado. Vamos a decorar en la parte de aquí. Ahora vamos a ponerle unas florcitas en la parte de aquí abajo. Entonces vamos a cortar individual. Entonces es como nos queda. Ya decorado. Ahora vamos a hacer la tapa. Bueno, entonces para la tapa vamos a utilizar este círculo de madera. Y este jalador. Luego de pintar lo que vamos a pegarlos. Pero en caso que tú no consigas esta madera, puedes hacer dos círculos del tamaño que tú necesites. Los pegas juntos. Y luego lo decoras. Es como hice esto. Está hecho en cartón. Entonces vamos a pintarlo blanco esta madera que tengo aquí ya pintado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a decorar con nuestra cinta por todo el alrededor. Terminamos de pegar. Ahora vamos a pegar el jalador. Voy a poner, voy a usar el E6000. Luego le voy a colocar un poco de silicona caliente. Para que nos ayude a que se mantenga en un solo sitio. Entonces lo colocamos en el medio. Entonces esto vamos a dejar secar por unas dos horas. Bueno, entonces es como nos queda nuestro proyecto terminado. Espero les haya gustado el video. Se suscriban a mi canal, me regalen un like, comenten y compartan con sus amistades. Espero ser hasta una próxima oportunidad. Bye.